Ahora con las nuevas tecnologías estás muy conectado. Yo hay veces que me entero de cosas que pasan en mi pueblo igual antes de mis padres que viven allí. Soy Javier Felones, Martínez de Eulaté. Soy de Oteiza de la Solana. Llevo viviendo 10 años en China. También fui un poco a trotamundos porque viví en México, en Malta, en Australia. El estudiante chino es, yo creo, más aplicado que el estudiante español o europeo. Es gente que tiene mucha ética de trabajo. La población está acostumbrada a esa ética de trabajo y a trabajar tantas horas, pero tampoco es estar por estar. O sea, que están naciendo. Entonces, pues en eso yo creo que nos sacan un poquito de ventaja. NEX nos conecta. Gobierno de Navarra. NAFARRO ACO GOBERNUA.